le damos la bienvenida una vez más a nuestro canal de youtube el cual estamos agradecidos de tenerlos a ustedes como suscriptores y también a los nuevos suscriptores que se van a unir a nosotros después y en lo adelante a nuestro a nuestra comunidad creciente el cual estamos totalmente agradecidos de inmediato entrando en materia así como vieron en el título el prm cree que ya llegó y dejó de hacer oposición te invitamos a que te suscribas si aún no lo has hecho y actives las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que generamos y de inmediato pasemos al comentario miren señores el prm se ha enfocado ya el prm tiene su gabinete de gobierno armado y se ha enfocado en simplemente esperar a que lleguen las elecciones para ganar dichas elecciones y asumir posiciones aparentemente porque decimos esto porque el sentido de oposición en el prm la tienen dos o tres que no dejan de pasar desapercibido pero frente a la maquinaria de el partido de gobierno real y honestamente la balanza se inclina más hacia el oficialismo porque por ejemplo tenemos al presidente de dicho partido prm josé ignacio paliza quien recientemente se ha hecho se hizo viral en tanto en twitter en todas las redes sociales youtube twitter facebook y el propio instagram cuando una de las sesiones pasadas en el que se aprobó el estado de la extensión del estado de emergencia el hombre se paró y puso en su lugar algunas cosas dijo algunas cosas que se tenían que decir desde esa posición no es que ya no se hayan dicho sino que desde la posición y el lugar el escenario donde él se encontraba se hacía necesario que se hiciera porque hay muchos senadores del partido de la liberación dominicana y partidos aliados al oficialismo que creen que creen que son dioses y que cuando ellos hablan eso es es así y se debe de asumir entonces paliza viene se para en su curul y dice y hace lo que tenía que hacerse en ese momento exponiendo las malas prácticas del ministerio de salud y del propio ministro cosa que se han aprovechado el gobierno de danilo medina se ha aprovechado del estado de emergencia para cometer diabluras que son imperdonables porque hay ministerios que necesitan de una auditoría y que hayan responsables siendo sometidos no sé por eso es que decimos que el gobierno de danilo medina ha hecho cosas imperdonables porque porque quizás él como tal como presidente no tenga nada que ver por decirle algo pero usted como máxima autoridad tiene la potestad tiene el poder de hacer que se sometan quienes violenten la ley quienes se aprovechen del estado de emergencia del caso de inaipi que se dice que su comadre se le recomendó renunciar para que no se vea empañada para luego destituir destituir a una persona que está envuelta en un escándalo de corrupción es premiarlo porque esa persona debería de estar siendo sometido y cuestionado de manera pública por las acciones cometidas o por los señalamientos propiamente realizados entonces cuando se destituye a alguien pura y simplemente por acciones y señalamientos de corrupción lo estamos premiando pero bien volviendo al tema de la oposición el prm y todos los demás partidos de la oposición y no es por falta de recursos se le han quedado atrás en cuanto a exponer las barbaridades del partido de gobierno como le dije ahorita hay dos o tres del prm que llevan la voz cantante se han echado arriba hacer la oposición tenemos ahí a faride raful tenemos ahí a propiamente a paliza y orlando jorge mera que ha sacado la cabeza par de veces ha dicho par de cositas tenemos a martes piantini que un tipo serio un tipo que no cabe un señalamiento en su contra eso es para mí no sé quizá usted tenga otra opinión de él y puede expresarla aquí en la caja de comentarios siempre y cuando esté dentro del marco del respeto estaremos respondiéndole está guido gómez mazara que pasó a apoyar la candidatura de luisa binader y quizá hayan otros que se me escapa su nombre ahora mismo pero que están haciendo oposición están exponiendo no tienen que hacer campaña sucia no tienen que inventarse cosas simplemente exponer las acciones del partido de gobierno eso es hacer oposición yo nosotros dijimos en un podcast anterior que con todos los escándalos que el partido de la liberación dominicana se ha visto expuesto son tantos que diariamente la oposición pudiera estar publicando escándalos a los tres pasarse un año completo los 365 días de un año sin excepción pueden publicar un escándalo diarios y yo creo que se acaba el año y quedan unos cuantos escándalos sin mencionar pero el prm aparentemente la cabeza del prm entiende que ya llegó y se ha quedado esperando su turno para batear entendiendo que ha hecho muchísimas y buenas obras ha hecho el tipo se ha entregado luisa binader y el equipo del prm se han entregado en ayudar y tratar de combatir y contrarrestar la propagación del virus covid 19 pese a todas las a todos los obstáculos que el partido de gobierno y sus propias instituciones dirigidas por el partido de gobierno o por ministros que obedecen al partido de gobierno se han remontado por encima de esto y han entregado y han hecho lo que han tenido que hacer pero inclusive el pld ha utilizado ciertos recursos de las ayudas del prm para contrarrestar el impacto social y positivo de dichas ayudas me explico el prm dice que va a donar 40 mil kits de pruebas rápidas eso es al inicio de cuando comenzamos con este tema de la cuarentena estado de emergencia y demás tienen una parte ya de los kits en ese momento la van a entregar el ministro dice que todo lo que se le vaya a entregar a los centros autorizados para hacer las pruebas tiene que ser a través del ministerio de salud perfecto comenzó la primera traba la segunda traba es que cuando le van a entregar al ministro no se la recibe utilizaron la diplomacia y agarren hacen y hacen una carta pública la mandan al ministerio de salud no se les responde entonces el pld que aparentemente sabe hacer oposición saben tanto que hasta ellos mismos se hacen oposición a ellos mismos entonces el pld agarra y pone al ministro a decir no que el prm no ha entregado los los kits de pruebas rápidas que entregó para entonces yo decir y sacar spot publicitario y pagar en redes sociales a cuentas para que replicaran dicha noticia de que el prm prometió y no dio pero los kits están ahí y ya lo quieren entregar pero el ministerio de salud no se los recibe entonces el pld está utilizando eso en su contra entonces vemos como el prm y no un asunto de que tengan que caigan en el punto de hacer campaña sucia como han intentado hacerle a luisa binader luisa binader no se no necesita responderle con una campaña sucia para atrás pero si le tiene herramienta tiene dos recursos sobre la mesa para responderle exponiendo los casos de corrupción los casos de abuso de poder los casos en el que cada uno de los integrantes del partido de la liberación dominicana se han visto envueltos y han y lo han dejado pasar desapercibido entonces por eso que nosotros decimos que ya yo entienden que ya llegaron nosotros hemos visto en las redes sociales y en el propio youtube vídeos circulando atacando a luisa binader el último vídeo que vi es donde un montaje obviamente de una entrevista que le habían hecho a luisa binader que le preguntaban que cuántos días él tenía aislado ya en su casa al inicio de la cuarentena y luisa se queda como se ponen una parte donde él está como pensando pensando y después dice bueno 14 días en casa que se yo que con la familia y de una vez cortan ahí y ponen al penco que salió desde el día 1 todo el que tiene dos dedos de frente sabe que es un montaje y que por más y obras y acciones que haya hecho gonzalo castillo se debe de entender que él está devolviendo de lo mucho que ha obtenido del estado dominicano entonces eso está bien pero y así como le acabo de explicar de ese vídeo donde ponen a luis a que no estaba haciendo nada hasta cierto punto y han querido minimizar como le dije hace un momento el impacto de sus obras el prm puede responderle de manera contundente con muchas verdades que están ahí visibles que siendo ella una una fuerza o de oposición le llegarían más personas y tienen los recursos para exponerlos y yo sé que alguno de lo que está escuchando este podcast dirá pero somételo tú hacerlo yo quizá lo escucharía lo escucharían tú y lo que tenga al lado de ti al momento de escuchar este comentario y los 30 mil suscriptores más que tenemos pero eso no es suficiente porque si hoy estamos hablando del prm seguro es porque todo todo el que está suscrito a este canal y los que no y lo que le va a llegar este vídeo han escuchado del prm entonces como tal ellos tienen más fuerza e influencia que nuestra plataforma actualmente para hacerle llegar para exponer las denuncias y casos de es de corrupción y demás en la que se ha visto envuelto el partido de la liberación dominicana y por ende sus integrantes lo que creemos que esto le podría hacer daño a luisa binader creer que ya llegó y terminar de armar su gabinete gubernamental mientras el peli de picha quecha batea y se hace agua en primera y el prm armando su gabinete de gobierno que volvemos a repetir porque quizá hayan gente que entren a este punto del vídeo a esta altura del vídeo hay dos o tres del prm que llevan la voz cantante en cuanto a la oposición pero no es suficiente el partido completo debería de estar haciendo oposición exponiendo si farid de raful hizo una denuncia el prm debe de asumirla y someterlo que no pase nada porque la justicia pertenece fue nombrada por el oficialismo perfecto pero eso se le tiene que decir a la población exponerlo miren tenemos esto lo sometimos y no pasó esto lo llevamos ante el fiscal ante el juez tal no hizo nada y comenzar a exponer ese tipo de cosas para que la gente que en realidad se quiere un cambio y de qué forma porque también vuelvo y repito me llega ahora a la mente otro vídeo que anda circulando en que un periodista está obviamente que se ve que es más peledeíta que juan bosch no hablamos del comportamiento de juan bosch no 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 sino como fundador ese periodista dice tú le preguntas a luis abinader cuál es su propuesta y él te responde el cambio va tú le preguntas pero mire que el partido de gobierno ha hecho esto y es lo que te responde el cambio va pero mire que el partido de gobierno ha hizo esta circunvalación y él te responde el cambio va luis abinader no tiene nada en la bola dice el periodista y probablemente alguien coja ese pedacito ahí para hacer la oposición al prm porque esa esas son las cosas del partido de la diversión dominicana que viven aprovechando fragmentos partes cosas para exponerlo y hacer y contrarrestar el impacto como lo hicieron con el tema de las hospitales ambulatorios provisionales que hizo luis abinader que agarran una partecita donde paliza habla de carpas o sea porque le metieron tanta carpa que al final lo pusieron a repetir la palabra carpa ahí contrarrestaron luego agarraron un videíto donde todavía no habían no habían dado apertura a uno de los hospitales provisionales donde luis abinader estaba y luis dijo que habían ciertas cosas y alguien le dijo no todavía no han llegado y ahí y ahí se quedó el tema y lo expusieron como que él estaba mintiendo como que él estaba engañando entonces es lo que le decimos al partido revolucionario moderno que despierte que aún no han llegado tiene mucha tela por donde cortar tiene muchos recursos para hacer oposición que están esperando déjanos saber cuál es tu opinión al respecto te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que generamos y sin más por el momento será pues hasta la próxima